Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí Ya en este segmento nos acompaña Andrés Mesgravi Él es abogado especialista de resolución de conflictos Uno de los proponentes de hace muchísimos meses Sobre el tema de este tratado, el TIAR Cuando muchos no lo veían muy claro Ya este abogado hablaba del tratado De lo que específicamente hablaba Y de que esto como pudiera ayudar al tema de Venezuela El día de ayer diferentes casilleres se reunieron Y 16 países signatarios acordaron la aprobación del TIAR ¿Qué beneficios tiene? Realmente hay que hacer algo más Dentro de lo que es el aspecto legal O que es el tema operativo Para hablar un poco de ellos Pues nos acompaña justamente vía Skype El abogado Mesgravis ¿Cómo está? Les saluda Yaxu López Bueno, no sé si escuchaba la introducción Hablábamos justamente ya De todo lo que usted había tratado de señalar Sobre los beneficios que pudiera traer el TIAR En lo que respecta a la resolución De la grave situación que hay en Venezuela Sin embargo, no todos lo ven así O por lo menos la evaluación que le han dado Al tema del TIAR para muchos No ha sido la más positiva ¿Cuál es su evaluación de lo que ha pasado? Y de lo que debe pasar en un futuro, abogado Sí, buenas tardes Ante todo, muchísimas gracias por esta nueva invitación Lo que pasó ayer yo creo que es algo muy importante Yo diría que hasta histórico El Tratado de Asistencia Recíproca Pues ha vuelto nuevamente a ser activado La última vez que había sido activado Había sido en el 2011 con el tema de las Torres Gemelas Y bueno, en el día de ayer ya el órgano de consulta Como bien señalaste, a través de 16 estados Aprobaron una serie de medidas conforme al artículo 8 Específicamente para sancionar a los personajes del régimen Que estén involucrados en violaciones de derechos humanos Y actividades ilícitas Y por otra parte, también no hay que perder de vista Lo que se señala en los puntos 5 y 6 de la misma resolución En estos puntos, específicamente en el punto 5 Se delega nuevamente en el Consejo Permanente de la OEA Que es el órgano provisional del TIAR A través de los miembros que son del TIAR No todos los miembros de la OEA Solamente los 18 miembros del TIAR Que se analicen y hagan recomendaciones Analicen durante estos dos meses El plazo de dos meses que se da el órgano de consulta Para reunirse nuevamente Para que hagan algún tipo de recomendación En relación o en el marco del artículo 8 Que es el que establece las medidas Que el órgano de consulta puede aplicar Y donde también expresamente se establece A ver, señor Mejravi ¿Nos escucha? Ahorita sí Ok, sí, hubo ahí un tema de audio Usted hablaba específicamente Tanto de los artículos de este tratado Y hacia dónde pudiera estar orientado Muchos tienen dudas Sobre todo por el cómo se ha llevado La manera discursiva Si bien es cierto, países como Uruguay Pues han pedido salirse de este tratado Por no estar de acuerdo con ciertos puntos De hecho en dos años ya estarían fuera del mismo Sin embargo, cuando escuchamos a algunos países Se habla, pues sí, de que el TIAR Tiene diferentes puntos entre ellos El generar mayor presión Y que no tiene que ver específicamente Con algún tipo de coalición O de algún tipo de ayuda internacional Con respecto a Venezuela Ya que esto es un tratado Que no se activa constantemente Y usted hablaba pues de lo importante Que era esto En función No solamente de nuestro historio reciente Y cuando fue la última vez que se activó ¿Realmente deberían de pasar Diferentes puntos para llegar A un tema de una coalición? ¿Pudiera realmente verse Como una opción real El tema de la coalición? ¿O estaríamos hablando De que se están poniendo de acuerdos A través de este tratado Para generar mayor presión Pero desde otro punto de vista? Bueno, lo que primero quisiera aclarar Por el ruido de esto Que hubo, la interferencia Es que a los artículos Que me estaba refiriendo No eran del tratado Sino a los números De la resolución Adoptada en el día de ayer Por el órgano de consulta Entonces en este En el punto 5 Y en el punto 6 En el punto 5 Específicamente Se dejó establecido En esta resolución Que el consejo permanente Quedara en análisis O encargado De hacer algún tipo De recomendación Sobre cual otras medidas Pudieran ser adoptadas En el marco del artículo 8 Y el artículo 8 Les guste o no les guste A algunas personas Establece expresamente El uso de la fuerza El artículo 8 del tratado El artículo 8 del tratado Pero la resolución En su punto 5 Ok Le pide al consejo permanente A los miembros Del consejo permanente Que sean a la vez Miembros del TIAR Que evalúen Que otro tipo de medidas Pueden ser implementadas Para que el órgano De consulta Evalúe esa propuesta Del consejo permanente Entonces No es que ya esto se cerró Y en dos meses Que se vuelve a abrir No La reunión Como dice En el punto sexto De la resolución Adoptada en el día de ayer Está abierta Está en sesión permanente Y como le dije Ya está Encaminado Pues Hacia el órgano Consejo permanente De la OEA Que analice Y recomiende Algún otro tipo De medida Y Expresamente El artículo 8 Del tratado Establece el uso De la fuerza Que nadie puede El órgano De consulta No puede Eliminar Está ahí Previsto Y es una de las medidas Que en cualquier momento Podría activarse Ahora abogado Usted ha dicho Específicamente Lo que se ha generado Dentro de esta resolución De la reunión Del día de ayer Y de lo que Pues Se tiene En su contenido Este tratado Yo No quisiera Caer en un tema De quien es la culpa O de quien es el responsable Cómo Cómo se activa Este mecanismo Cuáles los procesos Que vienen actualmente Es decir Ya Esto se presentó En la organización De los estados americanos Posteriormente Los cancilleres Se reúnen el día De ayer Los cancilleres De los países signatarios Aprueban Este tratado Ahora Cuáles son los pasos A seguir Porque Por un lado Vemos Que caemos En el tema político Y dicen Bueno es que la oposición Venezolana No ha querido Realmente que se active O por el otro lado Dicen No es que son los países Quienes son los que Tienen que activarlo Cuáles son los mecanismos Que de ahora en adelante Funcionan Abogado Bueno Una de las cosas Más importantes De esta etapa Es que ya hemos Vamos a decir Traspasado La esfera nacional Y ya estamos En la esfera internacional Ya ahora Vamos a decir Cualquier medida De aquí en adelante No solo le compete Exclusivamente Al gobierno interino Ya esto está En manos De los restantes Miembros Del TIAR Y ya ayer Se votó Como presidente Del órgano de consulta A la delegación O al canciller De Colombia Entonces El canciller De Colombia Es el que está Ahorita liderando Pues Los próximos pasos Y Ya será un tema De Si el Consejo Permanente De la OEA Cumpliendo con esta Atribución Que le delegó ayer El órgano de consulta Recomendará O no La conformación De una coalición De fuerza Pero lo importante Es que ya está Planteado un lapso Para una nueva reunión Nadie tiene que solicitarla Y ya también Está en manos Del consejo Permanente Hacer algún Otro tipo De recomendación En el marco Del artículo 8 De manera que Ya no es Competencia Vamos a decir De la oposición Venezolana O del régimen Oponerse A lo que allí Pueda establecerse Abogado No hay que cumplir Ninguna serie De mecanismos Para llegar A Quizás A una coalición Internacional ¿Cierto? No Originalmente Hace un mes Hubo una confusión Con unas declaraciones Que el embajador De Venezuela En la OEA Dio al respecto Señalando que había que cumplir Una serie de pasos graduales Y eso no es correcto El artículo 8 Del tratado Establece claramente Que pueden ser adoptadas Una o más medidas De las previstas En el artículo 8 Y Justamente Las medidas Que se adoptaron ayer Pues no Responden A un patrón Gradual De aplicación De las medidas Allí previstas De manera que El órgano de consulta Tiene la plena discrecionalidad De aplicar Una o más medidas Incluyendo El uso De la fuerza Abogado Desde su punto de vista Usted que ha sido Uno de los impulsores Del TIAR ¿Cuál es la recomendación Tanto para el gobierno Del presidente Juan Guaidó Como para ya Todos estos países Que han activado Este mecanismo? Mira Yo sigo viendo Algo que vengo Señalando Hace meses atrás Que hay todavía Una gran divergencia Entre lo que es La verdadera naturaleza Del conflicto Hay países Sobre todo En Europa Que siguen viendo Esto como un conflicto Político Como un conflicto Entre un gobierno Y una oposición Mientras que otros Ya tienen claramente Percibida Que la verdadera naturaleza De este conflicto Es un Criminal Terrorista Narco Narco Terrorista Entonces Cuando Cuando tú Partes de la premisa De que esto es un Conflicto Político Difícilmente Puedas aceptar Que se aplique Un mecanismo De fuerza Eso Te luce Como algo Inaceptable Inadmisible Pero cuando tú Ves esto Como un Conflicto Criminal Narco Terrorista Pues te luce Inaceptable Que se pretendan Aplicar Soluciones Electorales A un Conflicto De esa Naturaleza Entonces Mi recomendación Al gobierno Interino Que de paso Creo que Algunos de sus Voceros Todavía no tienen Clara Esta distinción Es Justamente Profundizar En ella Porque si no Se tiene clara La verdadera Naturaleza Del conflicto Difícilmente Se pueda aplicar Un mecanismo Idóneo Para su solución Y en mi opinión Justamente Tratándose De un conglomerado Criminal Que usurpa El poder No hay otra Vía Que el uso Legítimo De la fuerza Y tarde o temprano Guste o no Se tendrá que recurrir Al uso legítimo De la fuerza Para poner fin A esta tiranía Narcoterrorista Que usurpa El poder Y que pone En peligro No solamente A la nación Venezolana Sino a todo El hemisferio Abogado Muchísimas gracias Por acompañarnos El día De hoy Nos gustaría Tenerlo en otra Oportunidad Justamente Para hablar Un poco Del tema De este conflicto Desde lo que es La narrativa De la que usted Acaba de señalar Hablándolo justamente Como un peligro De seguridad Para el hemisferio Para el hemisferio O para el mundo Entero En virtud De lo que está Ocurriendo En Venezuela Muchísimas gracias Por acompañarnos Estábamos conversando Con Andrés Mesgravia Abogado especialista En resolución De conflictos Antes de irnos A la pausa Pues estaba esperando Justamente Durante el día De hoy Completo Fue el hecho De una Posible Evaluación Sobre La gestión Del presidente Trump Específicamente Pues investigar Al presidente Trump Con respecto A un procedimiento De juicio Político Y pues el día De hoy Ha sido así Ha sido confirmado Por los demócratas Ante ello Pues el presidente Donald Trump Ha señalado Que en un día Tan importante Para las Naciones Unidas Tanto De tanto trabajo Y tanto éxito Los demócratas Deliberadamente Tuvieron que Arruinarlos Con noticias Con más noticias De última hora Esto pues es muy malo Para el país Y es que se hablaba Ya de que Nancy Pelosi Pues ha anunciado Lo que es Esta investigación Para un procedimiento Político Contra el presidente Donald Trump Esto en función Pues de Señalar Al presidente Trump Que se ha estado Traicionando La seguridad Nacional Esto obviamente Ha sido la noticia Durante estas últimas horas Será un tema Que por supuesto También trataremos En Dígalo Aquí Entre tanto Hacemos pausa Ya venimos con más Les estamos presentando Les estamos presentando 좀 de però Tres